Pablo Iglesias ha sido elegido candidato de Podemos a las próximas elecciones generales en las primarias celebradas por el partido para configurar sus candidaturas. El candidato más votado es Pablo Iglesias Turrión con 48.494 votos, lo cual supone un 93.89% de los votos. Un resultado que no supone ninguna sorpresa para el secretario general de Podemos Aragón. No ha habido sorpresas y la persona que ha resultado elegida es la misma que nos ilusionó a todos y todas hace un año y medio y que ha liderado este proyecto desde el primer momento. Iglesias se enfrentaba a esta elección sin rivales de peso pese a las críticas internas que han generado las primarias diseñadas por la cúpula de Podemos para la confección de las listas electorales. Parece evidente reparar en que nuestro sistema de primarias es de lejos el más democrático de todas las fuerzas que tienen posibilidades de gobernar en estos momentos. A su vez en Cataluña se ha presentado como candidato de la confluencia de fuerzas de izquierda, Lluís Rabel. Que efectivamente la vocación de esta propuesta no es ser una oposición, sino conquistar el gobierno de la Generalitat. Rabel se presentará a las elecciones catalanas el 27 de septiembre asegurando que ha llegado el momento de hacer cambios a nivel institucional como ya ha sucedido en las elecciones municipales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!